¡HORRE! Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal este? Estamos aquí de nuevo en Cube Wall con Darky, señor Gruon, el chino... No, no, Gruon no, Gruon no. Gruon, Gruon, muy buenas chicos. Señor Gruon, el chino Matarife. Gruon, Gruon. Pues vamos, venga, ya estamos, acordaros que os dejamos en el mapa de la Niepe, vamos ahí hacia... El pueblo, ¿no? El pueblo que es sureste como siempre vamos, siempre vamos al sureste. ¡Qué rico! Pero siempre... Eh, mírame que, parece que tengo las armas del otro día. Que no me las puse, ¿eh? 6,5... 6,5... 6,5... ¡Por culo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Voy a poner esta aquí y esta aquí. ¡Venga, cabrame, yo ya! Lo dejo aquí y este para la próxima. ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Tomi, tomi, 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 tomi! ¡Tomi, tomi, 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 tomi! A ver, estoy dando, a ver, estoy dando, aunque no te lo crean. Vale. Y es que tarde. Coño, pues mira, 11px, tío. 11px. XP, perdón. XP. Tú te vas con Windows. Eh, corazones congelados. Corazones congelados. Barato, barato, va a la playa. Corazones... Cerveza... Mira, una paca. Ven pa' acá, Paquita, ven. Ahí está, ahí está. Buena paca ahí. ¿Vale, te curo? Cúrame, cúrame, boludo. Magia, potasía. Uy, ya. No te voy a gastar todo, porque si no, al final voy a curar tu pet. Ahí tenemos de estos. Eh, mi pet se cura solo, eh. A gallina, a gallina. ¿Dónde tenemos gallina? Allí. Eh. Pero ven pa' acá, disparale. Ya le he dado a una. Toma. Además, vine pa' mí, ¿no lo ves? Oye, mira ahí mismo a pase. Mira ahí mismo a pase. Yo, yo, yo. ¿Los cojones de esas? ¿Dónde esto? Espera, dámelo que eso es pa' mí. Eh, de malo. Si es que, si es que, si es que... Toma, pa' ti. Bueno, no me sirve, igualmente. Bueno, pa' más adelante, ¿no? Espera, yo creo que tengo que tener aquí amuletos pa' ponerme. Tampoco, tampoco. Porque es de nivel 4. Ah, que tengo yo un arco que todavía no me lo puedo poner. Ah, es el que tengo puesto. ¿Dónde está? Este. Nivel 26. Uy, a ver si subo de nivel, tío. Eh, capucho. Ah, sobre todo. ¿Qué? Hemos puesto la lámpara pepino. Ya, a tomar por culo, ¿no ves? Sí, tío, porque es un coñazo que no lo sé, eh. ¿Qué más para vosotros que...? ¡Ey, ardilla! ¿Esto qué es? ¡Ardilla! ¡Toma mi ardilla! Yo no la veo. Me está zumbando. Pero mi mapase no ve como pega mi mapase, tío. Qué bestia. Ya, ya, ya. Lo bestia. Qué bestia a mí me va a ser, padre. Ah, sureste, sureste, sureste. Eh, pacas, pacas, pacas. Vale, vale, voy, voy, que me he equivocado. Tú... De esto se ha quedado aquí empillado. Venga, un gorro de roque. A ver si nos da algo en condiciones, hombreras, pacas. ¿Dónde está ahí? Mish. Oh, qué rico. Qué destrozo, qué destrozo. Ay, me la ha quitado. Pollo, pollo. Nadie es el pollo, tío. Cómo esquiva. Pero vamos a ver, tío. Le da tu 40 toques. Le doy yo uno y viene pa' mí. El barbite ese también es un fiera, ¿eh? ¿El qué? ¿El barbite? El barbite es un fiera, tío. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Eh, eh. Me hacía más pollo, tío. Me hacía más pollo, tío. Vamos a... Da que una... Mira, mira cómo... Mira cómo pelea el mapasio, tío. Eh, eh, eh. Qué bestia. Qué bestia. Qué bestia el mapasio. Cómo lo busca el pollo. Qué bestia el mapasio. Es pache bestia, tío. Ahora hay que subir... Ahora hay que subirlo de nivel a ver qué tal funciona con el nivel alto. ¿No qué? ¿El mapasio? Sí. Sí, sí, es... El mapasio en nivel alto es el tío este, hombre. El boceador este que es muy fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, tío? El negro. Ah, el negro. El Tyson. El Tyson, es Tyson, tío. Peleando. Con nivel alto el mapasio es Tyson. Bueno, Tyson es un mierda al lado. ¿Eh, no? Sí. ¿Eh? ¿Quién ha disparado? ¿Flechas? ¿No vosotros? Venga, vamos. ¿Eh? ¿Cómo revienta, tío? ¿No? ¿Cómo revienta el tío? ¿Qué ocurrio? No vale para mí. La puta. ¿Todavía pelea ahí? Ahí, 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 ahí. ¡Eh, que son malos, que son malos, que son malos! Los fundimos, los fundimos, los fundimos, los fundimos, los fundimos. ¡Eh, ahí hay un primo mío! Mira a mi papá se arreando caña. ¡Mirá al enano, al enano! ¡Eh, eh! Vale, uno muerto. ¡Eh, eh, eh! Ahora se pone a comer ahí en medio. ¡Mierda, me ha matado por culpa del bunny, tío! Me han matado por culpa del bunny, tío. ¡Venga, te miré de comer, hijo de puta! Le meto la aturdidora, tío, y se pone el bunny por medio, tío. ¿Dónde está ahora? Que no te veo. ¡Madre mía! Pero me ha podido dejar más lejos, ¿en serio? ¿En serio me ha podido dejar más lejos? Me lo cargué, tío, pero... ¡Uf, casi me mata, eh! Si te va... Estaba, digo, tiro esto y lo curo. Y lo curo... O sea, me curo a mí y te curo a ti, ¿no? Y coge el capullo del bunny y se pone en medio. Yo tenía puesta la mierda de la sopa y se ha parado ya comí y casi me mata. Estoy comiendo. ¡Cacho de mierda! ¡Cacho de mierda! ¡Cacho! ¡Hostia, mira que montaña más chula! ¡Hostia! ¡Activado! ¡Ahora, coño! ¡Mish, miss! Sí, una mierda eso. También tendrán que arreglarlo, tío. Porque los que lanzan los ataques... ¡Uf! Sí. Sobre todo los pescados. Con lanzándole los ataques así en el agua, tío... En mitad de la nada se pegan unos bugueos, tío. ¡Pájaro, pájaro, eh! Vamos a darle desde lejos. Ya le estoy dando desde lejos, fuerte. Mira el guán para allí corriendo los dos. Cuando llegue que está muerto. Vale. De puta madre. Yo no sé si tenía aquí para distraer eso o no. Pues no runes. Eh... Sí, tengo el guay choco en las bar, tío. Puedo distrarlo. Sí, pues ya está. Venga, a distraqué. ¿A distraqué? ¿Dónde? ¿Dónde? Allí hay uno, hay uno. ¿Dónde? Ahí, yo. Señálanme. Ahí, detrás de esta piedra estaba ahí justamente. Míralo. Vale, espérate. Estoy viendo ahí a alguien que pega. Hola, don Pepito. Son buenos, son buenos. Eh... Quieto, quieto. Tommy, quieto. Aquí viene extra mi niño. Hola, chulo. Come ahí. Mira mi snow runner, quillo. Tío, desgraciado. Ahora se está peleando con tu barbie, tío. Se lo carga, se lo carga. Cárgatelo, hombre. Ahí. Come, come tranquilo, mi niño. Que eres el más chulo de todo. Ahí. Cabrón. Ahí está. Te estaba curando. Te estaba curando. Nivel 7. Qué bueno. Me lo quedo, me lo quedo puesto. Te estaba curando, Arky. Me lo quedo puesto. Oh, yeah. Venga, sureste, tío. Pájaro, pájaro, pájaro. Ahí, pájaro. Pimida, quítate del medio, chiquillo. Mira cómo vuela la p*** gallina, tío. Toma, en el aire. No toca, mira, mira. No toca solo, no toca solo, no toca solo. Ah, toca solo. Uh, bueno. Otro, otro allá arriba, otro allá arriba. ¿Dónde? Le doy, le doy. Ya le doy yo. Tío, 16, le he quitado de golpe. La p***, tío. Como vuela el pollo, ¿no? Mish. Me puedo montar en el pájaro. Ah, todavía no. Porque no tengo la habilidad de montar. Pero me puedo montar en este pájaro. Qué rico, hijo. Venga, vamos. Vamos a mirar la cueva esta. A ver qué hay por aquí. What the f***. Mira, iron. Cógelo para ti, venga. Sí, porque tú eres mago y no te hace falta el iron. Sí, también me vale el iron, ¿eh? No te hace falta el iron y yo te doy. Qué rico la lámpara esta, tío. Qué rico. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Guaca, pa' acá, va. Guaca, pa' acá. Que no me dejan ver el mierda del escarabajo, tío. Y a mí no me dejan ver tú, cabrón. Vale, ya le pego a todas. Darky, pégale a todas. Oye, mago, toma. Toma, tú, gay. Warrior. Mago. Pa' ti. Ay, mierda, me he equivocado de botón. Mago, pa' ti. Mago, pa' ti. Me cago en la p***, tío. Todos los que tengo son de mago. Ja. Y otro de mago, pa' ti. ¿Y yo qué tengo? A ver. Este lo aprendo. Mago, 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 mago. Todos de mago. Venga, todos pa' aquí. Tienes otro de mago, ¿eh? De seco, la astrita verde. Ah, mira, este no puedo. Este sí puedo. Este sí puedo. Este sí puedo. Vamos al sureste, ¿verdad? Vamos al revés, tío. Nos ha desorientado la cueva, es por aquí. Sureste. Ti, 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 ti. Me ha podido prender. Eh, paca, 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 mucha. ¿Dónde? Aquí, baja, baja, baja. Baja ligero, mamón. Y a la maricona. Ahí, baja, dale a la que me está atacando. Tío, me he hecho daño. Tío, baja tan rápido que... Ya está, ya está, ya está. Otro de mago, tío. Pero no venga... No venga, es que vienen pa' mí, tío. Warrio. Venga. Pa' mí no me de mucho, ¿no? No te pasa por... Porque no me deja... Ah, mi. Esto pa' mí. La cojo tú. Sí, sí, pero además era un... Un anillo, ¿era? Sí, pa' mago, toma. ¿Y lo ha cogido él? Pues claro, yo soy más rápido de lo este. Ay, yo puta. Yo soy el más rápido. No, vale. Este va a venderlo. Esto va a venderlo. Esto va a venderlo. Vamos, que eres más lento que el caballero malo. ¡Eh, pájaro, pájaro malo! ¡Pájaro malo! Esto va a venderlo, hala. Voy a poner un chaví pájaro contra ese. Te lo va a matar. Ya. Pero bueno. Yo sé que es más nivel que el mío, pero... Mira, también me siguen los conejos. ¿Por qué, tío? Los conejos que le siguen mis pájaros. ¿Esto qué es, tío? ¿Un anillo o qué? Ya, este, ya, este. Ya me lo he zumbado. Sí, pero a mí me está reventando. ¡No, no, no! El no-runer. Vale. Espérate, espérate, que se está peleando. Es mi no-runer con el otro. Deja que se pelee. Cuidado, cuidado con la vaca. Cuidado con la vaca. Me lo traigo pa'ca, me lo traigo pa'ca. ¡Ahí es! ¡Hostia, el toro! Mira que te lo he dicho, mira que te lo he dicho. ¡Hostia, el toro que ha reventado a mi pájaro, tío! ¡Quillo! Que el puto... Me sigue el toro. Y este pájaro no es el mío, ¿no? No, 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 no. No es el mío. No es el mío. No es el mío. ¡Tommy! Que me estoy yendo en el derecho al contrario, Tommy. Sí, pero es que yo estoy peleándome con el toro, chaval. O sea, que no sé qué es peón. Ahí está mi pájaro. Que me estoy peleando con el toro. Tú, que te sigue. Sí, pero lo que quiero hacer es una pelea de pájaro contra pájaro, tío. Pues el toro, tío, hijo de puta. Pero vente pa' mí. Me mata el toro, Tommy. Me mata el toro. Toro ya viene pa' mí. Venga, a ver si me bajaron gancha al otro, tío. A ver si no gancha. Me mata, me mata el hijo de puta, tío. Me mata el hijo de puta. Un toque estoy muerto, un toque estoy muerto. Un toque estoy muerto, Tommy. Oye, ¿no? Tío, qué crees caga. Me mató. Ahora se está empleando ahora, tío. Mira, alguien gana. Me ha reventado, tío. Ha ganado el malo, tío. Ha reventado. Ha ganado el malo, seguro. ¿Dónde está la marquita? Tira pa'lante, anda. Tira pa'lante, tira pa'lante. Que me vaya. Ha ganado el malo, Tommy. Si te lo estoy diciendo. Ya lo sé, pero quería verlo, tío. Caral pal gata cósmica. Al sureste, Quillo. Quiero un caral pal gata cósmica. Está con la madre que va a ir al toro también. Toro de mierda. Froggie, Froggie. Froggie es mala. Eh, Froggie es mala. Quillo, tío. Es que eres una. Que podemos con ellos. Te sobra. Nuestra majeta también nos ayuda, eh. ¿Te lo estoy diciendo? ¿Azorbo todo? Sí, no, sí, ya te he visto ya. No, pero espérate. No me ha dado nada. Me ha dado para ti, creo, también cosas, eh. Sí, no, sí, ya lo he visto ya. Toma, mago. 6,5. Ya no me ha dado nada más. Ya está. Mira, este me lo puedo poner. 6,5. Quito este y pongo este. Cuidado con los toros, tío. Cuidado con los toros. Tenemos que llegar al pueblo antes que salga de noche. Pues venga, vamos. Ya tengo un brazalete bueno. No, 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 eso no, tío. Ese es muy malo. ¿Podemos con el hombre? Sí, bueno. Sí, mira. Hola. Hola, nos ha zumbado los dos. Sureste, Tommy. Sureste. Sí, sí, a eso estoy, a eso estoy. En una paca. Venga, vale. Tú a tu mundo. Fuck yeah. Sureste. Tú a tu rollo que ya después cuando quieras casarme, yo no te voy a esperar. Antes sí, porque no tenía las lámparas buenas, pero ahora ya tengo las lámparas buenas. Ay, cabrón. Es un pingüino jefe. Corre, a veces nos matamos. Corre, tonto, corre. Oye, ¿por qué tiene un nivel menos, tío? Quillo, corre. Corre. Es que aquí, estoy aquí. Ah, es verdad que tú empezaste mal. Claro, tío. Tú empezaste mal. Pingüino, pues sí podemos, ¿eh? Nos lo cargamos, tío, triunfamos, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Tío, túmbalo, túmbalo. Mira, haces la técnica del troll, tío. El hijo puta. Venga, venga, tumbao, 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 tumbao. Tumbao, tumbao. Sí, podemos, sí, podemos, sí, podemos. Me quita nada más que uno, tío. Venga, venga, aprovecha, 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 aprovecha. Ah, he fallado, tío. Venga, está muerto el pingüino ese. Dejame a mí en paz, hombre. Mira, listo. Todo, todo, todo. Lo he cogido todo. Lo he cogido todo, tío, todo, todo. Venga, va, venga, la pepa. Espérate, te doy lo que me haya dado para ti. Nada, nada, nada. No tengo nada para ti, tío. Nada, nada para ti. Nada, mira. Nada, 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 nada. Eh, qué va. Ah, sí, te voy a curar. Me ha dado, sí, un cubo, ¿qué era el cubo de espíritu? No, me da igual. Yo que ir curando, estoy llevándolo todo. Ah, y todo para ti. Venga, me ha dado un, me ha dado un pumpkin más, creo. Vale. Eso es lo que, creo que es el percoxpín, ¿puedo? Creo. No, ese es el mermelade. Vale, mermelade, el pumpkin panera. El no sé qué mermelade o mermelade, mermelade de frizz. Y un cubo de espíritu, ¿eh? No, tampoco da mucho, ¿eh? Un pic. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuántos los de experiencia? 26. Para el cerdo. Para el cerdito. Hoy. Hoy, hoy. No, mañana, mañana. Espérate, tío. Yo no me cambio la lámpara, tío. Eh, enveralda. Hombre, ahora sí, tío. No sé más. Todo para ti, todo para ti. No había más. Hombre, qué le pasa nada. Tú trinca, tío, tú trinca. Yo que trinco todo. Lo que sea para ti te lo doy. Y tú también trinca y lo que sea para mí me lo da. Tenemos un gnomo de estos fuertes que tú dices, así que no lo doy. ¿Nomo? No. Paso de darle, tío. Ah, mierda, sí. Ya lo has dado tú, pues ahora... Me crees que eras tú, tío. He visto la de esto. Ahora jódete. He visto la... Aquí son buenos. Mierda, orcos. No, no, son malos. Y bueno, vienen persiguiendo los otros también, eh. La puta que la parió. Mata por lo menos al arquero este, con. Me ha dado aquí. Eh, tío, está el malo este. Claro, nos han pegado por todas partes, tío. Claro, te has traído al gordo, cabrón. Te has traído al jefazo. Vamos, va. Yo no tengo que repartir nada, ¿no? No. Eh, vale. Es que susto me ha dado tu snowruner, tío. Ah, 60. He visto corriendo en un desesperado y digo... Mira, ahí hay un snowruner. Vamos a darle. ¿Le atacamos? Entonces. Seguro que viene pa' mí, tío. No puedo ir pa' ti a darte. Viene pa' mí. Claro, hombre. ¿Te quieres más? Ahí, lobos, venga. Papi, papi, papi. Uf, que casi le meto a los dos. Muerto. Muerto. Disparame a mí que me va curando. Joder, tío. Se pone en medio el pájaro. Venga, va, va. No, 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 no. El otro no lo podía. Ya lo tengo. Pero el brazalete siempre lo llevo yo. ¿Has visto el DATQ y quizás lanzado, hijo de puta? De 52, tío. ¿Lo qué? El brazalete que me hagan de dar de 50. Eh, eh, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Vale, son buenos. Eso lo que es lo que es. Oye, aquí llevamos 20 minutos y hemos hecho una mierda pichar un palo. Es que normalmente los mapas son grandes, tío. Mira, pero ¿está más pasando bien o qué, tío? Sí, sí. Sureste, sureste ya. Directamente, sureste. ¿Qué? Que estoy matando a un runer. Una mano que me. ¿Por qué no avisa? ¿Por qué no avisa? Uh, qué pelea, uh, qué pelea, chiquillo. El mío contra el otro. Yo le ayudo, le ayudo, le ayudo. Oh yeah, motherfucker. Ahora sí. Sureste, va. Es que es normal, tío. Es un bioma entero que he montado. ¿Cómo la lías? ¿Cómo la lías? Espera, a ver qué yo tengo aquí. Un pingüino. No puede dar ninguno. ¿No tiene para el pingüin? No, para ninguno. O lo matamos. No puede dar algo, tío. Me da una pena, tío. Eso es para ti, creo. Un palo. ¿Quién es el palo de vivo? Sí. De Power 10. Toma, una porquería. Ahí va. Hola, le he atravesado. Mira, la alpaca, la alpaca, la alpaca. Pues no te digo, la que está aquí al lado. Ah, pues yo estoy quedando la de arriba. Ahí he dado algo. Eh, eh, un warrior. Para ti, para ti. Y lo vendes. No, se lo puedo dar a mi warrior, que también lo estoy empezando. Ah, vale. Y eh, vale, 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 vale. Dale, esta que está cerca, me mata. Me mata la muy perra. Me mata, tío. Me mató. Me mató. Oye, que yo estoy aguantando, yo estoy aguantando, yo estoy aguantando. No, me ha dejado muy para adelante, tío. Me ha matado, me ha matado. Sí, espérate, que estoy aquí. Hostia, ¿dónde me ha dejado? Ya sé cómo me tiro de aquí. Mira, un hombre piedra. ¡En un imó! ¡En un imó! Muchos cuadritos, oye, mira. La puta, tío. Hostia, que está bien todo aquí al lado. ¡Corre, corre para allá, corre para allá, corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Corre! 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 ¡Corre, motherfucker! Aquí ya tenía la voz un poco más. Mira, un alpaca jefe. Vamos a darle. ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, a tu izquierda. Le damos esto y terminamos aquí el capítulo. ¡Venga, va! El alpaca jefe en los soles es muy fuerte, ¿no? No, bueno, esto no me ha dado una mierda la experiencia. Bueno, pues 26 yo subo de nivel. ¡Ya me voy a jugar Vítel! ¡Yo también subo! ¡No! ¡Ah, vale! ¡El Vítel es el mío! ¡Soy una metralleta! ¡Soy una metralleta! ¡Mira, mira! ¡Esa es la magia! ¡Esa es la magia! ¡Vale, bien! ¡He subido más cuatro más! ¡Buena, buena, buena, chico! ¡Buena! ¡Más 22! ¡He subido más cuatro más que me ha dado! ¡De experiencia! ¡Ya te voy a ponerle una a este y otra a este! ¡Venga! Vale, me puedo cambiar de arco, ¿no? Y ponerme el arco este más pepino. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale, y... Vamos a aumentarlo un poco. ¿Killo, le damos ya para montarnos los pets, o no? No, me queda... En el próximo nivel podré hacerlo ya. Vale, yo le voy a dar... Yo le he dejado para darle en los dos siguientes a... ¿Tú le tienes dado alguno al barco o a la aladerta, no, no? Sí. Al barco, me parece. Al nadar. Sí, sí, todavía no... Al nadar. Tengo dado así. Al primer ataque, cinco. Al segundo ataque, cinco. Al tercero, uno. Al de los pets, cuatro. Al de escalar ninguno. Y al de nadar, uno. Vale. Yo le voy a dar uno a los pets. Y uno al de atacar. Yo todavía no quiero la tercera habilidad. Vale. Uno aquí. Uno aquí. Vale, para el próximo le doy uno al pet y ya me puedo montar. Vale. Tengo un lobo. Vente, vente, corre. Es que lo suyo es ya que no podamos montar algunas mascotas. Vente, tengo un lobo. Voy para allá. Estoy atacando ya. Vale. Pero viene para mí, tío. El cabrón. Y se han puesto a atacar la mascota a los dos, tío. Venga, ya te voy a montar otro aquí. Bueno, ya está más fuerte este arco, tío. Bueno, pues nos subimos a la montaña y cortamos aquí este capítulo, ¿no? Porque si no se va a hacer muy largo. Muy pesado. Sí, 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 sí. Me subo aquí. Soy el rey del mundo. Mira. Aquí. Oh, día. Qué vista más bonita. Mira un pingüí. ¿Aquí nos quedamos? Aquí nos quedamos. Bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo capítulo. Un saludito. ¡Chau! ¡Chau! Ya. ¡Aquí nos quedamos.